Buenas muy buenas amigos de Chubo Dron y hoy les tengo un unboxing que me dejó sorprendido. Me acaba de llegar, lo abrí solo para sacarle las calcamonías y es el Mavic Pro, DJI Mavic Pro. El drone, uno de los drones más compactos de DJI, o sea el calidad de vídeo excepcional y nada que decir. Vamos a verlo, veamos su aplicación y veamos. Vamos con el casquito. Ok, entonces vamos con el unboxing del DJI Mavic Pro. Esta es la versión mala y una versión que se llama la Fly More Combo, pero ¿para qué? Me compro un par de baterías y ya estamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el Mavic Pro vale aproximadamente 990 dólares en Estados Unidos y bueno, en otros países de Sudamérica o de Europa creo que es un poco más caro. A mí me lo mandan de Estados Unidos y no tuve que pagar impuesto más que nada. Así que al abrir lo que nos encontramos, el Mavic, veamos, no, partamos con el control. Su pequeño control, un control muy chico, muy, muy chico, el cual posee sus antenas muy bien ergonómicamente puestas para que se cierren y quepen en todos lados. Viene con dos antenas. Este, el Mavic, posee un rango de 7 kilómetros aproximadamente. Viene con... Con sus aberturas para un iPhone, iPhone, Android. Lamentablemente no para tablet, pero, 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 siempre hay algo algo espectacular. O sea, uno puede comprar un adaptador de tablet, el cual se pone aquí en la... en la... en el sector de... para atrapar el... tu smartphone y ya tienes para poder tener un tablet. Que es lo que hice yo y más adelante se lo voy a mostrar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos dos parlantes para que hable la aplicación, puede ser. Eh... ¿Son parlantes o ventiladores? Son parlantes, al parecer. Tenemos una entrada USB. Tenemos nuestra pequeña entrada para nuestro iPhone. Viene con la entrada específica para iPhone. No viene con entrada para... para Android. Creo que esa se compra aparte. Eh... O me vendrá por separado. Posee... para sacar fotos, para grabar, controlar gimbal, ajuste de luces. Eh... dos botones... botones... botones opcionales para que uno los setee. Eh... y nada más. Bueno... Play, pause... y... botones extras en el cual se puede hacer un pequeño zoom también. Y return to home. Y para prender el control remoto. Ah, y acá tenemos para setear el modo normal y el modo sport. Y eso al parecer. No tenemos nada más. Nada más en el control remoto. Recuerden que yo hago reviews rápido. No me siento así o veamos en detalle lo que el control remoto tiene. No. Y cerremos esto. Muy práctico, fácil. Perfecto. Y lo dejamos acá al lado. ¿Qué más tenemos acá? ¿El que nos viene? Nos vienen componentes. Pro... Se salen todos. Acá viene el cable para el Android. Adaptador Android. Cargador. Cable para cargar. Cable para... Para cargar también. Debe ser el control remoto. Y otro adaptador Android. Tiene con dos adaptadores Android. No sé si se dan cuenta. Y abajo de esto tenemos... Tenemos... Manuales. 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 Muchos manuales. Siempre hay que leer los manuales. Y... El cargador. Nuestro cargador inteligente para la batería. En el cual tú también puedes conectar... No sé. Un iPhone. Algo de SD. Etcétera. O el control remoto. Y... ¿Qué más? Y aquí viene el pequeño. El pequeño. Te damos su porte. Este es mi mano. Miren. Casi el porte del Winsland. Pero el Winsland está... El S6. Pero el Winsland es una categoría. Una categoría selfie. Y mucho más económico. Posee una... Una sensación... Muy, muy buena. Es un poco rugoso. Buen... Buena... Muy buen plástico. Ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a seguir viendo. Que viene acá abajo. Acá abajo nos vienen un sobrecito. Las hélices. Una, dos. Que son las dos de adelante. Y un par de hélices extras. DJI podría habernos agregado un par de hélices más. Yo creo. Porque con dos hélices... Bueno, pero está bien. Y eso. Ahora vamos a ver el Mavic. Que tenemos para abrirlo. Se abre súper fácil. Uno. Dos. Para atrás. Tres. Y cuatro. Antes que nada vamos a entrar en detalle a lo que tenemos acá abajo. Tenemos una y dos cámaras de geoposición. Y esto sirve para el Return to Home. Y para ver en dónde está el suelo. Tenemos dos sonares. Y tenemos unos pequeños landing pads. Que son para que los sonares no toquen el suelo. Y las cámaras tampoco. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos landing pads. Landing pads. Y acá tenemos protector para la cámara. Y otro protector para la cámara. Tenemos su cámara. Vamos a sacar esto. Y vamos a dejar su pequeña cámara 4K. Que graba 4K a 60 FPS. O sea, 30 FPS el pulper. 1080p. 120 FPS. O 240 FPS. No recuerdo bien. Creo que debería salir todo acá. Vamos a ver. No, no dice. Pero creo que aproximadamente. No sé si serán 200 y tantos. Creo que son 120 FPS. Y 720p a 240 FPS. Tenemos su cámara. Aunque muestra una pequeña cámara. Miren. Este es mi dedo gordo. Y miren la cámara. Disculpen lo cochino que está mi dedo. Ya que he estado trabajando en mi fucha. El porte de mi uña. Es una cámara muy pequeña. Muy pequeña. Y no puedo creer que una cámara tan pequeña pueda tener tanta calidad de dedo. Con un bienbal de tres ejes. Y en sus dos partes, estos dos pequeñas cámaras son sensores anti-choque. O sensores para ver si hay algo adelante en el cual automáticamente se detiene. Es decir que son sensores anti-obstáculos. O sensores para ver si hay obstáculos en tu delantera para que el dron mediante vuelo hacia adelante no sufra ningún accidente. Lamentablemente en su lado no tiene y en la parte posterior tampoco. Pero qué más va. La gente mira hacia adelante. Así que nada que temer. Y creo que uno, la persona que está volando, creo que sabe lo que hay delante suyo. Tenemos la batería. Una batería inteligente de... Una batería inteligente de... ¿Cuánto miliamperes? Tres mil ochocientos treinta miliamperes. Una pequeña batería, pueden observar. La cual tiene una duración de 25 a 28 minutos en el aire. Muy buena duración por una pequeña batería. Y la cual te dice la carga que tú tienes actualmente. Yo tengo dos. De cuatro. Posee... Es muy liviano. Pesa aproximadamente 742 gramos. Y nada más que decir, creo que ya decimos todo muy rápido. Y con un clic se pone. Tenemos ventiladores traseros, ventiladores abajo, ventiladores atrás de la cámara. Y vamos a ver cómo se ponen las hélices. Para tener ya armado lo que es el dron. Esta es la primera vez que hago su unboxing total. Así que, ¿cómo se ponen estas hélices? Creo que son un... Llegar y ensamblar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... A ver si giran. ¿Hacia qué lado? Veamos primero. Veamos primero si estas son las que van acá. Esta es... Me dice blanco. ¿Blanco? ¿Será blanco? ¿Cómo distingo? ¿Cómo distingo? Ah, esta es negra. Esta va a este lado. Tiene que distinguirse con un pequeño color acá. Entonces esta va acá. Y entonces se ponen así. Y luego de ponerlas, lo que se quieran hacia algún lado. Veamos qué lado. Ahí. Ahí estaríamos. No necesitan ningún switch. Ahí está puesta. Y vamos perfecto la otra. La otra debería ser blanca. La cual tiene claro su color blanco. En esta parte. Y... Se instala igual que la otra. Se mete. Y se gira. Muy fácil. Demasiado fácil. Y... Estamos. Y para sacar igual. Se presiona. Y se saca. Así. Tup. Y sale la hélice. Son... Hélice más... Más segura al parecer. Y no necesitas... Poner la hélice. La hélice las puedes dejar así. Y... En el aire. Se van a enderezar. Y va a volar perfectamente. ¿Qué más podemos decir? Nada más. Yo creo que eso sería... Es un drone hermoso. Miren. El porte de mi mano. Ya con las hélice es un poco más grande. Pero... El cuerpo es... Casi del porte de mi mano. Eh... Yo creo que vamos a ver lo que es la aplicación. Y... Vamos. Ok. Ya estamos en el... En el drone. Eh... Estamos con la aplicación. Estoy grabando así que puede ser un poco más lento. Eh... ¿Qué tenemos acá? Una vez ya... Ya el drone prendido. Actualizado. Tenemos... En la parte inferior. Tenemos el mapa. Que nos dice el lugar donde estamos. Etc. 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 Para hacer... Lo puedes cambiar a diferente tipo. Satelital. Onda 3D. Entre otras cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Eh... Despegue automático arriba de la izquierda. Tenemos... Eh... Vuelta a casa. Y tenemos... El modo... Los modos inteligentes. ¿Cuáles son los modos inteligentes? Tenemos el normal. El gesture. Que es el cual tú... El tú hace un gesto con las manos. Y te saca una foto. Tenemos el... Elactic. Crack track. Que es el... En el cual tú seleccionas en la pantalla. Y te... Te sigue un objeto. Tenemos el... Tap to fly. Que haces clic, dos clic en la pantalla y vuela. Tenemos el modo cinemático. El modo tripod. En el cual la velocidad es muy lenta. Y te saca unas imágenes espectaculares. Tenemos el... 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 El seguir terreno. En el cual... El drone con sus sensores delanteros sigue el terreno. Tenemos el dar... El dar... El punto de interés. En el cual el... El... El drone hace una circunferencia alrededor de un punto. Tenemos el follow me. En el cual el drone te sigue a ti. Que es casi lo mismo que el active track. Tenemos white points. En donde tú eliges por el... En el mapa... En las rutas. Tenemos home lock. En donde... El... El drone siempre va a estar... Mirando hacia... Hacia ti. Hacia el... El punto de inicio. Tenemos el... Curse lock. El cual no recuerdo muy bien cual era. Así que lo vamos a soltar. Y... Eso. Tenemos... Tenemos arriba a la izquierda. Vision. Tenemos... Al hacer clic arriba. Te hace... Todo lo que es la... El status de la... De la aeronave. Emu. Compás. Calibración. Los sensores de visión. El... El... El control remoto. La batería. El radio. El... El status del gimbal. Entre otras cosas. Y se dan cuenta. Aquí. Uno hace el autofocus. Eso significa que... Tu siempre tienes que setear un... El foco. Pero es como un autofocus manual. Se podría decir. Eh... Que más tenemos los sensores. Está funcionando. Si se dan cuenta. Nos dice que hay algo a menos de 5 metros. Vamos a moverlo para que se den cuenta. Y... Ahí. Nos dice que... Hay algo muy pegado. Funciona muy bien. Tenemos el ISO. El Shutter. La cantidad de satélites. Las... Las señales. La batería. La batería. 98%. Y... Eso. En este lado tenemos para cambiar. Video o fotografía. Tenemos para ver los niveles. Automático. O manual. Donde tu ajusta la... El Shutter. El ISO. Y el ISO. Entre otras cosas. Siempre dejalo automático. Y después en... Pos... En pos edición. Tu lo puedes arreglar. Al igual que en las cámaras fotográficas. Tu eliges el tamaño. El formato. El formato. Yo lo tengo JPG Raw. Va a ser edición. El... El... El blanco. El balance. El estilo. Y... El color. El color. Tu puedes elegir cine like. Film A. Film B. Film H. True color. O none. ¿Qué más tenemos? Tenemos configuraciones. Histograma. Para apagar la luz delantera. Local Gimbal. Para hacer portrait. Over exposure. Donde... Que tiene unas líneas donde hay sobre exposición. Como puse ahí. Autos sin caché de foto. Video Caption. En la grid. Siempre yo pongo este grid. Este es para mejor... Para ver mejor la calidad de la fotografía. Anti-flicker. Center point. Si tu quieres tener algo en el center point. Círculo. Bracket. O... No. File index. Antibus. Formate cdcar. Entre otras cosas. ¿Qué más tenemos? La distancia. Not available. La altura. Miro por segundo. Kilómetros. Kilómetros. Miro por segundo. Y... Vision Positioning System. A 0.1 metros. Y... Aquí tenemos... En la parte posterior abajo. El... Entrar a la tarjeta de memoria. Del drone. En el cual no hay nada. Porque está vacía. Eh... ¿Qué más podemos decir? Eh... Nada más. Voy a mostrar un pequeño video. De... La calidad de imagen. Y un poco mostrando el... El sistema de... De... Autofollow. O no. O sea, más que nada. El... El sistema del... Del... ¿Cómo se llama? Vamos a ver el nombre que lo tenía acá. Que es el... Que es el... Que es el Active Track. Que fue lo que testee. Y el modo Tripod. Así que... Vamos a ver. Voy a... Por ejemplo. En el... En el modo Active. Como estamos viendo ahora. En el Active Track. De repente. Cuando se cruzaban un poco los... 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 El árbol. O... Cuando la bicicleta pasaba enfrente mío. O muy abajo mío. Se perdía el... El Active Track. Es decir que... El... La persona tiene que andar mucho más lento. O... Paralelo. Pero no nunca cruzarse... Como cruzarse muy... Por abajo del drone. Sino que... Ya que pierden la... El Active Track. Eh... ¿Qué más puedo decir? Eh... Nada más. O sea... En la parte del modo Tripod. Que también lo probé. Se ve muy... Muy... Muy bien. La calidad. Ya que... Está avanzando muy lento. Y eso le da un efecto de... De... Modo Tripod. Eh... Así que... Funcionó perfecto. Eh... También la... Cuando me puse a... A volar lo normal. La calidad de vídeo es muy buena. La... Todo está grabado en... 1080p y 60fps. Por si acaso. Eh... Y... Si se dan cuenta... La imagen está un poco... Como... Como con humo. Ya que... Los incendios forestales... Afectan... Están llegando todo el humo... A la... A donde estoy yo. Así que... Eso igual afecta un poco la imagen. Eh... Pero... En resumen. La imagen es muy muy buena. La estabilidad del drone es espectacular. El... En el retorno a casa. Y... No tengo mucho que decir. Ya que no lo he probado mucho. Pero... Quiero seguir probándolo y... Y viendo... Y viendo estas cosas. Bueno. Ok. Eso por ahora. Eh... Si muchos se han preguntado por qué el Xiaomi... No hemos visto el review del Xiaomi. Fue porque... El... El control remoto del Xiaomi. Lo pisé. Y... Se me rompió esta patita. Afortunadamente... Hoy ya la pude arreglar. Así que... Ya se viene el vuelo del Xiaomi. Gracias a... Siempre hay que agradecer... A la gotita pega. Me ayudó bastante... En el arreglo. Y... Y eso. Así que... Se viene el review de este maravilloso... Y... 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 De la compañía Xiaomi. Así que... Esperemos que... Que todo salga bien. Ya... Lo voy a volar ahora en una playa. Así que... Esperemos que salgan buenas... Buenas imágenes. Y... Eso. Recuerden concursar. Hay dos concursos en este momento. El primero es el concurso del... H36. Solo queda muy poco. Muy poco ya para que se vaya. Así que suscríbete. Para que puedas tener la oportunidad de participar. Y dejar el comentario en el video del concurso. Y del... XK-X380. Aún falta un poco más para ese. Pero una vez... Sorteado ya el H36. Va a venir otro sorteo más. Así que... Siempre van a haber sorteos. Y... Y... Nada más que decir. Eh... Vuelen seguro. Siempre, siempre. Seguridad antes que nada. Confianza. Y... Que tengan un... Buen día. Y se despide acá. Chobodron.